Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Humberto Primo al Día. ¿Cómo están? Estamos grabando lunes a la mañana, realmente un día espesado, caluroso, con una humedad impresionante. Se comenta que vamos a tener una semana muy inestable, con temperaturas bastante altas. Recién el día miércoles va a empezar a descender la temperatura, así que bueno, hay que adaptarse a todo. Por ser lunes, hoy Anastasia me preparó este look impresionante, con mucho brillo, ideal paillettes, ideal para una fiesta importante, con una básica y con un buen collar, un buen accesorio, uno está espléndido. Total Black, como se usa al tener tanto brillo, accesorios no tan cargados, pero gracias porque piensan todas las semanas, Patry, su hija Agustina y Mariel, piensan cómo vestirme para ustedes y realmente saben que me encantan los brillos divinos, un espolverino, así que gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa con una nota que hicimos la semana pasada, junto a Víctor Viola, todos lo conocen como Chilín, y Rubén Serafino, son dos referentes del club argentino, de nuestro amado argentino fútbol club, referentes en el deporte. Rubén, bueno, para aquellos que ya tenemos algunos años, realmente era maravilloso verlos jugar al básquet, ver su desplazamiento en la cancha, bueno, hubo muchos jugadores de básquet reconocidos aquí en la localidad, pero bueno, Rubén realmente es un referente, nos cuenta su historia, qué lindo para todos los jóvenes que hoy forman parte de este cuerpo deportivo, de nuestro amado club, que conozcan quiénes fueron hace muchos años, grandes deportistas, y todo lo que realmente hicieron por y para el deporte del club, porque no era todo tan fácil como es hoy, teniendo todas las canchas en condiciones, teniendo todo. Realmente, lo mismo hablando con Víctor, con una memoria prodigiosa, que bueno, nos comprometimos con él para hacer diferentes micros sobre la historia del club, porque es maravilloso escucharlo, como recuerda, desde muy chiquito, digamos que empezó a caminar el club, como se dice normalmente, y también él, a través de ser un gran jugador de fútbol, cuenta su experiencia. Bueno, todos, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunos más, otros menos, pero todos tenemos historias para recordar, anécdotas para compartir de nuestra vida junto al argentino fútbol club. No podemos mirar para otro lado, no podemos ignorar esta fecha, la primera institución humbertina que cumple 100 años, así que es un placer poder, en diferentes programas, hacer historia, como se dice, y teniendo la posibilidad de entrevistar a personas que en el transcurso de estos 100 años marcaron un hito de la vida institucional. Hoy el club realmente tiene una perspectiva diferente, con un crecimiento deportivo maravilloso, con un compromiso de la comisión realmente destacable. Lo vemos todos, no sé si es la mirada joven o si son las ganas, el compromiso y la responsabilidad de tener a su cargo el manejo de un club que se ve, se siente, y la afluencia de gente deportista, jóvenes, que quieren formar parte de la vida deportiva se nota. Así que compartimos esta nota junto a Rubén Serafino y a Víctor Viola, dos referentes del deporte humbertino desde hace años. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va Lili? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás en este año tan importante para el deporte humbertino con respecto al centenario del club? Bueno, primero agradecer al club, ¿no es cierto?, que se hayan acordado de mi nombre, ¿no es cierto?, después de, no quiero decir, pero 50 años que he jugado, que ha pasado el tiempo al basque. La verdad que fue una época muy linda para nuestra juventud y que se hayan acordado de mí, para mí es un orgullo. Y bueno, y ustedes, ¿no es cierto?, que quieran saber de esa época, realmente es muy lindo. Por otro lado, bueno, el tiempo pasó. El tiempo pasó. ¿Y qué es lo que...? El tiempo pasó para todos. ¿Y qué es lo que más recordás cuando uno hace referencia a tu paso por vos en esta época, la cual, bueno, rememoran tantas cosas? ¿Qué es lo que primero aflora en vos? Bueno, uno arrancó de muy chico ahí. Yo me acuerdo que antes al basque se jugaba en la cancha de afuera, porque no estaba el salón. Después, una vez que se hizo el salón, se comenzó a jugar adentro al basque. Pero el basque en el club argentino creo que tuvo muy buen desempeño en la década anterior, donde había realmente un equipo de primera muy competitivo. Yo no sé la historia, porque era chico, pero sí me acuerdo que practicaba con ellos, le alcanzaba la pelota afuera. Después, bueno, vino la construcción del salón, se empezó adentro, se siguió... Yo seguí jugando, como todos los chicos de esa época, y comenzamos a competir en la Liga Rafaelina, en las categorías cadete mayores, cadete menores, y así fuimos surgiendo a medida que fue pasando el tiempo. Creo que, bueno, al principio nosotros no teníamos una formación basquebolística como tenían otros clubes como Libertad, Unión, Independiente, Menur, Quilmes. Nosotros arrancábamos de cero, realmente de una pasión que nos estaba el basque. Pero no teníamos nadie que nos guíe, que nos enseñe, hasta que llegó un técnico en esa época de la ciudad de Rafaela, de apellido Aitán, me acuerdo, que ahí sí nos fue formando y nos fue enseñando, bueno, todo lo relacionado a táctica de juego, ¿no es cierto?, de posicionamiento. Bueno, los primeros pasos en la Liga Rafaelina fueron realmente con resultados muy malos, porque nos metían goles de todos lados, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema era competir. Eso fue el primer año, en el segundo año ya fuimos mejorando, después fuimos cambiando de categoría, y bueno, después ya competíamos con cualquiera, ya les costaba mucho ganarnos, incluso hemos ganado partidos, ¿no es cierto?, jugando en cadete mayores, que bueno, era un logro para nosotros, porque arrancábamos de la nada. Pero bueno, todo eso tuvo mucho que ver, ¿no es cierto?, a alguien que nos empezó a formar, digamos, basquetbolísticamente. Y después en el mejor momento que realmente estábamos, bueno, es como que decidieron no participar más en la Liga, porque ahí nosotros cuando éramos jóvenes participábamos de la comisión, pintábamos la cancha, hacíamos... Todo pulmón. Todo pulmón, ¿no es cierto?, los viajes, todo. Pero bueno, yo creo que desde la fecha, no sé si después me parece que no, no se intervino más que en la Liga Rafa Lina de Vázquez, que eso fue también un error, porque la disciplina tendió a desaparecer, o sea, hizo sus altibajos. Entonces, bueno, en el caso mío, yo me fui a jugar a... Me vinieron a buscar para jugar en Unión de Sunchale, bueno, me fui a jugar a Unión de Sunchale, y ahí estuve jugando tres años, hasta que después me retiré, ¿no es cierto?, seguí jugando, pero en forma amateu, ¿no es cierto?, al básquet. Pero bueno, he pasado un grato momento y traté de mostrar, digamos, que a uno le gustaba, era una pasión, y realmente sobresalir en una disciplina como el básquet, bueno, fue muy lindo para mí. Y hoy, Rubén, de esta época de oro que vos manifestabas, han pasado muchos años, ¿no?, en el cual no hubo actividad, y hoy, hace ya, bueno, dos años, a esta parte tres, tenemos la iniciación deportiva, y hay muchos chiquititos, creo que alrededor de 30, a partir de los cuatro años, que tienen sus clases en el club. Es un buen semillero, lo hablábamos un poquito fuera de cámara. No, por supuesto, eso es lo que tal vez, en la época nuestra nos faltó, porque hoy, como te decía antes, fuera de cámara, hoy los clubes ya comienzan con una orientación deportiva en todos los chicos, y bueno, el que sirve para el básquet, bueno, lo orientan al básquet, pero ya entran de una edad muy temprana, cinco, seis años, vos ves chicos de seis años que pican la pelota, que realmente es una maravilla. Entonces, creo que eso fue, tal vez, nosotros arrancamos de grande, o sea, de 10, 11, 12 años, pero no tener la orientación, ¿no es cierto?, o alguien que te diga cómo picar la pelota, porque hay técnica para picar la pelota, hay técnica para desplazarse, tiene que ser alguien, ¿no es cierto?, que lo sepa hacer. Creo que lo que está haciendo Carola, creo que es, es muy interesante que desde temprana edad el niño empiece con la formación en esta disciplina. Así que, bueno, creo que eso es un mérito de esta comisión, ¿no es cierto?, que ha podido reclutar a los chicos, y bueno, como mensaje, creo que a los padres si lo pueden iniciar en una disciplina deportiva, bueno, como es el básquet, a mí porque me gusta el básquet, pero bueno, fútbol, básquet o cualquier otra disciplina deportiva creo que es, para el futuro, lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Bien, Chilín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un emblema del Argentino Fútbol Club, supongo, ¿no? ¿A qué edad comenzaste a participar del fútbol? ¿Cómo llegaste? No, nosotros vivíamos con mi familia a media cuadra del club, así que tenía ocho o nueve años ya visitaba el club, ya me iba a ver el club y lo vi crecer, lo vi crecer porque lo único que estaba construido eran cuatro canchas de tenis, cuatro canchas de tenis y después te voy a decir por qué quedaron dos, cuatro canchas de tenis y una cancha de básquet que había hecho construir don Alfredo Costa, el padre de Don Decio Domingo. Así que es lo único que había. ¿De qué época estamos hablando? Sí, cincuenta y algo. Cincuenta, años cincuenta más o menos. Claro, esos fueron los inicios, digamos, digamos, mucho más, pero qué impresionante, qué, qué... Y uno lo ve reflejado hoy cómo está el club, ¿no? No, sin ninguna duda. Bueno, vos empezaste tu visita así realmente al club y cuándo empezaste tu... porque todo el mundo hablaba y vemos fotos de tu participación como futbolista. Sí, sí, fue en el año... yo tenía 17 años, más o menos. Lo que pasa es, como decía Rubén, no había divisiones inferiores y no había gente que te eduque, digamos, que te enseñe a jugar. Hoy en día los chicos, además de tener sus profesores, tienen la gran facilidad de ver en la televisión cómo juegan, cómo se juega, cómo hay que marcar, cómo hay que marcarse dentro o pararse dentro de la cancha y entonces eso ayuda a usarlo muchísimo, ¿no es cierto? Así que yo empecé a los 17 años que nos juntábamos con algunos chicos a jugar. A patear la pelota, como se decía. A patear la pelota. Los más grandes siempre jugaban en reserva y en primera y a nosotros nos ignoraban. Nada, pero nosotros aporviábamos y seguíamos estando. y en el año 58, del año 58 al 62, argentino fue partícipe del torneo máximo de la Liga Rafaelina de Fútbol. ¡Ay, qué! Así que allí aprendimos mucho porque lógicamente veíamos algo distinto a lo que nosotros veíamos aquí. Así que, bueno, tuve la oportunidad de jugar en primera, en reserva. Muchas veces me tocó jugar dos partidos juntos, o sea, jugar el de reserva y el de primera porque los jugadores de Santa Fe no llegaban, así que llegaban algunos y otros no y entonces tenían que ponernos a los más jovencitos ponernos a jugar, ¿no? El reemplazo obligatorio. El reemplazo, sí, obligatorio. ¿Cómo fuiste viendo con el paso del tiempo este crecimiento del club? El tema, bueno, ya de tener directores técnicos, ¿no? De oficializar todo lo que significa para Humberto el fútbol. Claro. Nosotros recién empezamos a aprender algo cuando vino Francisco Rodríguez, que era un técnico brasileño que estaba en Aftron, estaba jugando en Aftron y no sé cómo se contactaron o se lo ofrecieron al club en ese momento, así que fue en el año 64, vino Don Francisco aquí y bueno, ahí nos enseñó. Don Francisco en el año 50 jugó el Mundial de Brasil que perdieron con Uruguay en el mítico Macaraná, Maraná, Macaraná, Macaraná, algo así, algo parecido, Maracaná. Maracaná. Bueno, así que nos enseñó, nos enseñó cómo había que pegarle a la pelota, cómo había que ubicarse en la cancha, cómo teníamos que defender, cómo teníamos que achicar los de la defensa, los delanteros. Bueno, él nos empezó a enseñar y de allí para adelante, bueno, fuimos consiguiendo campeonatos, alternábamos en primera y en reserva, lógicamente que aquí siempre predominó traer gente de afuera, traer gente de Santa Fe, Humberto siempre está con muchos jugadores de Santa Fe, muy buenos equipos, he visto jugar equipos extraordinarios, en el año 60, jugando para el torneo máximo de Rafael, argentino salió campeón, salió campeón de, o sea, llegaron al primer puesto atlético y argentino, tuvieron que dirimir, a ver, quién era el campeón de la liga rafaelina, así que se jugó el primer partido en atlético, ganó atlético 1 a 0 y vinimos acá y empatamos 0 a 0, pero resulta que el club atlético no dejó entrar o lo trató como persona no grata al presidente de la liga, entonces lo sancionaron con 4 puntos y esos eran los 4 puntos que estaban en disputa y allí entonces argentino consigue el campeonato. Qué bálvaro, qué impresionante. Bueno, ese equipo espectacular, un equipo que tenía jugadores profesionales, profesionales digamos que venían de Unión, de Colón, de Santa Fe, daba gusto ver jugar y la cantidad de gente que había en la cancha era espectacular. Bueno, Humberto siempre con respecto al fútbol siempre formó un buen semillero. Sí, 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 sí. Hasta que apareció la televisión. Después que apareció la televisión es como que se veían los partidos en directo, la gente dejó de ir un poco a la cancha. Ah, vos decís alentar a los equipos. Alentar a los equipos. Pero yo me refiero al semillero de jugadores. No, sí. Humberto siempre tuvo, ¿no? Sí, muy bueno, sí. Sí, muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. ¿Cómo lo ves hoy al club? Al club lo veo bien y es algo que a mí siempre me preocupaba y hoy me puse muy contento porque hay juventud. Digamos, la juventud es la que tiene que arrasar, la que tiene que involucrarse en todas las instituciones que son los que van a seguir. Nosotros ya están... Y tienen otra mirada, ¿no? Con respecto al crecimiento, al mantenimiento, al manejo en sí. Ninguna duda porque charlando con algunos de ellos tienen otra mirada y como la teníamos nosotros. Y Víctor, ¿qué es lo que recién se lo pregunté a Rubén y quiero que me cuentes vos? Cuando uno te menciona el club y en tu época de jugador de fútbol, bueno, participaste de la comisión central también, ¿qué es lo primero que te recordás? Y bueno, lo primero que recuerdo es cuando me indicía de llegar al club. Como vivíamos ahí cerquita, yo veía el club crecer de a poquito. Y lo que más recuerdo cuando empezaron a hacer la vereda perimetral de la cancha de básquet, que era la pista, era la pista de baile. Digamos, el perímetro de la... Donde estaban en aquella época las mesitas. Claro, antes de eso. No, 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 pero bueno, en la época que yo iba al club, teníamos las mesitas, estaba la cancha de básquet y alrededor las mesitas de material. Exacto, pero ya estaba la vereda perimetral, o sea, antes de eso, yo me levantaba tempranito a las 6 de la mañana de los bailes y me iba a juntar monedas. Ah, bueno, me iba a juntar monedas y cuando llegaban los chicos a las 8 yo ya las había juntado a todas. Era piso de tierra y después, bueno, verlo, por ejemplo, al doctor Ernesto Chapero con su camisa blanca y todo su equipo de médico verlo colocar cuando se empezaron a hacer las veredas en las hendijas y ir colocando el material, es decir, ir colocándole porla para que se una a verlo ahí. Y un día me dice, che, pibe, vení, vení, porque ustedes son los que tienen que seguir acá, vení, pibe, vení. De mirada, ¿no? Sí, y me dice, empezá, empezá, así que bueno, pintábamos las columnas, eso es lo que más recuerdo. como decía Rubén con respecto a la cancha de básquet que ellos la pintaban, el no tener como hoy tanta infraestructura y el apoyo de una comisión, no por no querer, a lo mejor por no conocer cómo hacían todo a pulmón, el amor al deporte. Sí, 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 yo, por ejemplo, hay que reconocer el trabajo de las mujeres. Las mujeres digamos, de los maridos que estaban en la comisión es lo que trabajaban. Claro, cuando se hizo el salón vinieron las grandes fiestas, fiestas para 800, 900 personas y había que, era con cubierto completo, o sea, el club ponía todo, tenía que alquilar, todo el servicio. Y bueno, a vez que vos sacabas la vajilla, la llevabas a la cocina y las mujeres lavaban, 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 guardaban, guardaban, pero mucho antes de eso, en la historia del club marca que las mujeres tuvieron mucha intervención, acompañaban a los maridos. Bueno, trabajar para el club en cualquier lugar de la República Argentina era algo, era un gusto, ¿no? Que todo el mundo trabaje. en las quermeses de aquel tiempo, los bingos, todas las cosas que se hacían para recaudar fondos. Y así se fue haciendo el club. Así tenemos el club que tenemos. Realmente, Chilinzo, es un libro abierto, más cerca de la fecha te vamos a volver a convocar para seguir haciendo historia porque es maravilloso todo lo que tenés. Les agradezco primero el compromiso y el amor por el club, la época que marcaron en su trayectoria y bueno, y el ratito que nos prestaron para que la gente conozca parte de lo que fue la historia de nuestro club. Gracias Rubén, gracias Víctor, el compromiso para seguir haciendo historia. vamos a seguir charlando porque hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, como te decía, Alberto J. Armando jugó al fútbol para el club argentino. Muchos no saben quién es. Después te voy a contar la isclar, los chicos no lo conocían. Pero qué bueno poder recordarlo. Claro, los chicos no lo conocieron. y contarte cómo lo trajimos a Carlos Monzón antes de que vaya a pelear por el título mundial ante Ben Benuti. Es increíble. Cómo se cortaba el pasto de la cancha. Hay muchas cosas para... Vamos a seguir hablando con los micros. Gracias por la presencia. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.